La operatividad que desarrolla el personal de la Secretaría Ciudadana en el municipio de Cuernavaca sigue manteniendo firme como desde el primer momento, cada quien atendiendo sus actividades. La incidencia la tenemos abajo precisamente, hemos estado monitoreando el trabajo de los últimos días y todo y la incidencia la hemos tenido en condiciones a la baja. Secretario, ¿esto que está sucediendo ha impactado en el ánimo de los policías? No lo creo yo en ese sentido porque hemos estado cerca con ellos y todo para que puedan reconocer que el trabajo es de manera institucional. Hay un esquema de trabajo y ese esquema de trabajo que nosotros le llamamos el operativo, es el que fluye porque ese finalmente tiene que seguir. El mismo esquema que nosotros tenemos. No puedo revelar datos de la operatividad por estrategia, por ponerla en riesgo y todo. Pero sí puedo comentarles que seguimos exactamente igual con el mismo número de personal. De hecho está terminándose de preparar ya una nueva generación. Nosotros seguimos rindiendo a las novedades que corresponden a la estructura tanto municipal como estatal. ¿Concretamente el árbitro municipal con quién? Directamente al ciudadano presidente municipal. Todas las mañanas tiene en su escritorio el informe de novedades, lo mismo que el señor comisionado y lo mismo que mis jefes inmediatos. Son esquemas que ya están trazados y todo, donde la información fluye vía correo electrónico y fluye de manera física a las oficinas de cada una de las áreas. Y con el tema de la Comisión Estatal de Seguridad, ¿cuáles son las indicaciones que se tienen? Igual, seguir dándole el servicio a la ciudadanía, por supuesto.